¿Qué tal señores? Bienvenidos. Vamos con uno más de un hombre mejor. Te rechazó. Te hizo daño. Tienes que aprender esto. Cuando una mujer te rechaza, ¿cuál es tu primera reacción? Muchos hombres manejan extremadamente mal el ser rechazados, lo cual solo sirve para elevar el ego de la mujer a niveles estratosféricos. Es crucial saber cuándo dejar de insistir y cesar en el intento de conquistar a una mujer que claramente te está despreciando. Hoy voy a compartir lo que necesitas hacer con urgencia cuando una mujer te rechaza o juega contigo. Devuelve la indiferencia. En el momento en que una mujer es indiferente contigo, necesitas empezar a actuar de la manera correcta con ella. Algunas mujeres no rechazan al hombre de inmediato, pero pueden empezar a hacerlo después de algunos encuentros, alejándose sin razones y dejando al hombre sin saber qué pasó. Por eso, en esos momentos, es necesario que seas indiferente. Cuando una mujer te rechaza con actitudes pero no verbalmente, necesitas saber que es hora de alejarte. Lo que sucede es que muchos hombres continúan suplicando a la mujer, exigiendo una posición de ella, y eso termina destruyendo su propio valor y elevando el ego de ella. Y este es el error más común, obviamente, en todos los tiempos. Quiere decir que en estos tiempos, pero en realidad en todos los tiempos. Y así es como se crean los sims, y así es como se crea el delirio de la mujer con este tipo de comportamientos tan simples. Porque la mayoría de los hombres no tienen los pantalones suficientes como para alejarse. Y tú solo puedes decir a una chica, alguna vez alguien se ha alejado de ti, te va a decir que no. Bueno, yo soy el primero. Entonces, si ella te rechaza, haz lo mismo con ella, y así tu valor se mantendrá elevado. Ahora tú decides cuándo la verás. Si antes esta mujer era quien dictaba las reglas en la relación, quedando contigo solo cuando le era conveniente, ahora el que va a hacer eso eres tú. No aceptes estar con ella solo cuando ella lo desee. Empieza a rechazar sus invitaciones. Actúa de forma más fría. Cuando muestras que ahora eres tú quien no quiere, que ahora eres tú quien no está interesado en encontrarla en el momento que ella desea, esta mujer empezará a volverse completamente loca por ti. Los cuestionamientos más comunes de la mujer que recibe un no son los famosos. ¿Cómo que no quiere verme hoy? Sí, siempre venía cuando yo lo pedía, ¿por qué hoy no? Cuando empieces a tener esas actitudes de mostrar que también tienes voluntad propia y no vas a ir cada vez que ella decide llamarte, la verdad es que vas a afectar mucho su ego. Hay otras mujeres. Muéstrale a esa mujer que si ella no toma una decisión de una vez por todas, si vas a encontrar a otra que quizás sea capaz de ofrecerte cosas mucho mejores que ella. Easy Access, hoy en día, la verdad, vámonos por lo más fácil, porque esas que se hacen difíciles normalmente no valen la pena. Ya se hicieron fáciles o ya se las pusieron fáciles a otros hombres anteriormente. ¿Por qué a ti te la tiene que poner difícil? No tiene ningún sentido. El ego de una mujer cae drásticamente cuando se da cuenta de que está perdiendo su lugar frente a otra mujer. No tengas miedo de salir con nuevas mujeres. No actúes como un hombre comprometido cuando esta mujer está actuando como soltera y claramente no te toma en serio. Si te encuentras en una relación o interacción con una mujer que tiende a actuar como si fuera superior, es crucial que mantengas una vida social activa fuera de esa relación. Socializar con un grupo diverso de personas te permite no solo disfrutar de diferentes puntos de vista y experiencias, sino que también envía un mensaje claro de que no estás completamente centrado en una sola persona para tu bienestar emocional. Es importante tener ahí una especie de comunidad, específicamente una comunidad de hombres, en la que puedas convivir, compartir, hacer cosas de hombres que te distraigan, porque ese también es el problema con muchos hombres que se enfocan ahí en una mujer, en una relación y dejan pues sus cosas, sus cosas personales, sus hobbies, su vida prácticamente. Quieren entregarle su vida a una mujer y en realidad la estás desperdiciando. Porque obviamente eso no funciona, tú lo sabes, y te estás perdiendo en muchas otras cosas. Estás perdiendo tiempo, dinero, energía, cosas, recursos valiosos que puedes emplear en otras cosas para tu bienestar, para tu salud. Esta postura puede actuar como un despertador para alguien que se considera irreemplazable y en el mejor de los casos puede animarla a reconsiderar su actitud y la forma en que te trata. A veces, la mejor elección es seguir adelante. Muchos hombres comentan aquí en el canal Un Hombre Mejor, que la mujer empezó a perseguirlos después de que se olvidaron por completo de ella. Incluso algunos llegaron a decir que ya estaban en otra relación cuando la ex apareció queriendo hablar sobre la relación pasada. Eso sí es verdad, obviamente, pero hoy en día te encuentras con que eso ya no pasa. Normalmente esas chicas también tienen opciones. Y por su ego, por su capricho, también te pueden pasear un vato en la cara. Lo he visto muchas veces y sí, bueno, obviamente de mí me ha pasado, lo he visto muchas veces con muchos de ustedes, las consultas y les duele. Por eso tienes que actuar indiferente a esas situaciones, alejarte lo más que puedas y que no importe el resultado de eso. Sí, que va a regresar o no va a regresar, porque esa es la pregunta común, le preguntan en todos lados. Es que si hago esto, ¿tú crees que regrese? Bueno, sé. Y eso no te debe de importar. No debe de importar si regresa o no, eso no debe de importar. Lo único que te debe de importar es tu bienestar. Esto es muy común. La mujer ve que estás bien, que estás feliz y avanzando, y vuelve corriendo detrás de ti queriendo formar parte de tu vida. En esos momentos, es necesario dejar claro para ella que su oportunidad ya pasó y que ahora estás comprometido contigo mismo. Aceptar a una mujer que ya te ha hecho de tonto una vez es muy peligroso porque eso puede volver a ocurrir. Si tienes una verdadera voluntad de seguir adelante, recuerda que el mundo es enorme y existen muchas mujeres solteras en busca de una relación. Si una mujer te rechaza, no lo tomes como una medida de tu valía. En lugar de dejar que el rechazo afecte negativamente tu autoestima, utilízalo como una oportunidad para aprender y crecer. Hacer un examen honesto de la situación te puede ofrecer perspectivas valiosas. Quizás descubras que te precipitaste en las etapas iniciales de la relación o que ignoraste señales de que ella no estaba tan interesada. En lugar de asumir que el rechazo significa que hay algo mal contigo. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Un punto muy importante. A veces nosotros nos confundimos y eso lo aprendí también de un chico que trabajaba conmigo porque si es que nosotros los hombres confundimos a veces a las mujeres que ellas pueden tener interés en nosotros por el simple hecho de estar, de hablar, de convivir o de un saludo o lo que sea. O sea, el hombre normalmente empieza a ilusionarse y decir, oh, sí, ya la voy, ya la tengo, ya la tengo. Y no, muchas veces en realidad no está interesada en ti. Le gusta la atención, le gusta algo, le gusta que, no sé, que le hable. Sí, claro, a lo mejor le gusta convivir, pero en realidad tú no sabes. Quizás la primera impresión le gusta, está bien, parece atractivo, qué sé yo. Pero después ella también se ha dado cuenta que no, en realidad no le gustas, pero no quiere perder la atención. Y eso no te lo dicen, obviamente no te lo van a decir, pero tú tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto porque normalmente los hombres terminan dañados emocionalmente debido a eso. Espero que hayas entendido el mensaje. Hay que entender muy bien las señales cuando ella no está interesada en ti. Cuando ella está interesada en ti realmente, tú lo puedes sentir, ella te busca. O sea, ella te manda mensajes, ella te llama. Lo que tú haces por ella, cuando estás interesado en ella, es exactamente lo mismo, él lo tiene que hacer. Así es como te das cuenta. Si no lo hace, es muy simple, no hay que insistir. Considera la posibilidad de que simplemente no era la relación adecuada para ninguno de los dos en ese momento. Este enfoque te ayudará a moverte hacia adelante de manera más positiva, sin llevar contigo el peso emocional del rechazo. Lidiar con el ego y las expectativas en relaciones amorosas o de pareja es un reto complejo que requiere equilibrio y autoconocimiento. No es sano idolatrar a la otra persona ni rebajarse uno mismo, ya que ambas actitudes pueden llevar a una dinámica de poder desigual y poco saludable. Tampoco es recomendable convertir a la pareja en el centro absoluto de tu mundo, ya que esto crea dependencia y erosiona tu propia autoestima. Si enfrentas un rechazo, es crucial manejarlo con madurez y usarlo como una oportunidad para aprender y crecer. No es el fin del mundo ni una medida de tu valía, simplemente es una señal de que esa relación en particular no era la adecuada en ese momento. Si se concentra en la venganza, se mantienen frescas las heridas que de otro modo habrían sanado. Hay un dicho que dice, las personas débiles se vengan, las fuertes perdonan, pero las personas inteligentes ignoran y siguen adelante. Exacto. Dicho esto, hasta la próxima. Por Albert Einstein. Qué buen video, eh. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ser indiferentes prácticamente. No permitir que esas emociones... Yo sé que es difícil porque yo también he estado ahí y se siente gacho. La verdad se siente muy, muy feo cuando no tienes ese control. Cuando no tienes ese control emocional, te pierdes. Te pierdes, no sabes qué hacer. Pero bueno, hay que empezar a ocuparte en otras cosas. Para que no caigas en esa debilidad.